¡Vámonos! Déjenme un rosal a mí para que no haya bronca, hombre. Sí. Y corta. Todo listo. ¡Cantos en el que ya salen primero! ¡Se llama Azteca! ¡Estaré! ¡Cheque de la jugada, compadre! Vamos a ver. ¡Cantos en el que ya salen primero! ¡Se llama Azteca! ¡Estaré! ¡Chequen en la jugada, compadre! ¡Vamos a ver! La grita por el tente, no me conozco Cuanto no ganará, mucho fuerte ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Espinita! ¡Espinita de nuevo mucho! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Se llaman reyes al aire! ¡Tuerros devoladores de justicia! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡No le afloje, compadre! ¡No le afloje! ¡Ándale, porque usted es el que califica! Déjenlo, déjenlo, déjenlo todo el día Vámonos, allá está desmontando su filete Muchachos, allá en el escenario La gente de Kent City ¡Valuta! Ya se acabó los chicharrones y los... ¡Listo! ¡Listo! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está bueno! ¡Immercionante, diríamos! ¡Todo esto solo 200! ¡200, 200! ¡Preciso! ¡En esquía! ¡Pues un poquito más! ¡Venta lo reto! ¡En algo de gol! ¡El CESCA! ¡Sabe! ¡Venta lo reto! ¡En algo de gol! ¡En algo de gol! ¡El CESCA! ¡Sabe! ¡Venta lo reto! ¡A ver! ¡Está saliendo el reto! ¡Se llama olíptico! ¡Marita, marita de guerrero! ¡Así es de que alcanzamos a ver la jugada! ¡Hasta el otro estrojo! ¡Y cayó! ¡Y cayó! ¡Y cayó! ¡Y un saludo para toda la gente de la Ribera de Pátzfalo! ¡Y este es la banda de Rosario! ¡Y báilale bonito, oiga! ¡Y eso es la banda de Rosario! ¡Ay, Señor psychologist! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal!